El Orgullo LGTBI de Granada tendrá su acto principal el próximo 7 de junio, pero durante toda la semana la ciudad se llenará de actividades reivindicativas. El movimiento espera llenar todo el centro urbano de gente que apoye este movimiento. El objetivo de esta nueva edición del Orgullo sería mostrar la diversidad sexual que se halla en la ciudad. Se recordará la historia del movimiento y a los héroes que fueron perseguidos mundialmente por su condición sexual. El poeta Federico García Lorca será el principal homenajeado. Porque hablar de memoria histórica LGBTI es hablar de Federico García Lorca y de tantas personas que como él fueron castigadas de una forma vergonzosa en nuestra historia nacional. El encargado de leer el pregón oficial será Paco Clavel, un icono reivindicativo de la libertad sexual durante la movida madrileña. Los más mayores también contarán con un reconocimiento por una vida llena de represión y castigo. Reivindicamos hoy que esa gente pueda pasar sus últimos días sin tener que volver a estar encerrada en el armario y pudieran vivir como desean vivir, felices, como cualquiera. El viernes 7 de junio se producirá la lectura del pregón y una marcha reivindicativa que finalizará en la Plaza del Carmen, lugar donde se establecerá la fiesta para reivindicar un orgullo LGTBI que pretende conquistar toda la ciudad.